Súper tarefero, súper tarefero Tenía un abuelo, el super mensú Súper tarefero, súper súper es Con sus superpoderes a todos ayudará Es la yerba mate, es su oro verde La que los guaraníes llamaban ca Súper, 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 súper tarefero Con el mate en la mano, siempre va a invitar Toda nuestra gente confía en sus poderes Y con la yerba mate va a trabajar Súper tarefero de la tierra roja Él es nuestro héroe, él nos cuidará